¿Qué es la presentación de las corporaciones que cuenten con Superávit? Los socialistas seguimos defendiendo las demandas de los ayuntamientos y, además, apoyamos las reivindicaciones de la FEM y de la FAC. El Gobierno central ha tenido que ceder ante la presión de los ayuntamientos, encabezados por el presidente de la FEM, Abel Caballero, y ha creado una comisión, como saben, que estudiará una nueva fórmula para establecer la regla de gasto y el techo de gasto. Un grupo de trabajo que estudie un modelo de regla de gasto basado en un presupuesto aprobado y no en un presupuesto liquidado, como estaba hasta este momento. Los socialistas creemos que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, donde lo importante es reactivar la economía, no es comprensible ni admisible que los ayuntamientos, la administración más cumplidora, como saben, con los objetivos marcados, que cumple con el techo de gasto y con el pago de proveedores sean castigados. Cualquier ciudadano que sepa o que sea conocedor que hay dinero en las arcas municipales paralizado, porque el Gobierno central no deja que las corporaciones municipales lo puedan mover y que no puede ser utilizado para cubrir sus necesidades para gasto social, para infraestructuras, no entiende que esto esté pasando. Nosotros tampoco lo entendemos. Por eso creemos que el Gobierno central no puede paliar los datos macroeconómicos a costa de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no están para fomentar el ahorro. Los ayuntamientos están para aprovechar los recursos que tienen y utilizarlos de manera más diligente. Por eso exigiremos desde los ayuntamientos que se dé respuesta a una nueva financiación local, que esta vaya unida a la negociación de la nueva financiación autonómica y que se derogue de una vez por todas la ley de reforma local, el mayor ataque al municipalismo de los últimos años. La FEN, como la FAC, como la Federación Asturiana de Consejos, es un órgano de consenso, con lo cual entiendo que cuando el presidente de la FEM se pone a la cabeza, como pasa aquí con el presidente de la FAC, es porque hay un cierto consenso en este tema. Sí es cierto que también el Gobierno central, por la situación que tiene ahora mismo de esa minoría, ha tenido que cambiar las posturas y ahí el Partido Socialista ha estado desde el primer momento solicitando que esta reivindicación histórica de los ayuntamientos fuese atendida. Sí, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, esta era una reivindicación que veníamos haciendo los ayuntamientos ya desde hace tiempo porque, como decía Elsa, con la ley esta de racionalización y de sostenibilidad de las administraciones públicas y en concreto sobre los ayuntamientos, lo que estamos es cerrando o aplicando un corsé demasiado fuerte a los ayuntamientos. Estamos hablando de los ayuntamientos que son las entidades públicas más cercanas a los ciudadanos y, por ello, los que van a tener o los que estamos dando siempre soluciones de manera más rápida a las necesidades que tienen los ciudadanos, nuestros vecinos. Con este corsé que se nos impone, lo que no se nos está permitiendo es invertir los superávit que tenemos al finalizar el ejercicio económico en los siguientes años. Y veníamos reclamando un poco esta cuestión, que pudiésemos con esos superávit hacer inversiones ya no más de lo que hasta ahora se nos está permitiendo en los últimos años, que hay que recordar que este año todavía no tenemos el visto bueno del Gobierno para hacer las inversiones financieramente sostenibles que incorporábamos del remanente de tesorería de otros años. Todavía no tenemos el visto bueno, pero en este caso lo que estamos hablando es que ese superávit también se pueda incorporar y se pueda utilizar en servicios sociales y en propuestas que redunden en el empleo, en propuestas de empleo municipal. Eso por un lado. Y después, por otro lado, estábamos hablando también del techo de gasto, que era una propuesta que también desde la FEN se llevó a cabo y es que el techo de gasto, que es también una medida muy controvertida y con esa complicación que la ciudadanía no entiende, ahí lo que se está incorporando de manera encubierta es otro corsé más a los ayuntamientos. De tal forma que hasta ahora el techo de gasto se está estableciendo a partir de la ejecución del presupuesto del año anterior. Y lo que se pide y lo que pedimos los socialistas es que ese techo de gasto se especifique y se ordene en base al presupuesto que vamos a aprobar en el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque con el techo de gasto lo que estamos es minorando el gasto de las administraciones públicas, en este caso de los ayuntamientos. Las administraciones públicas, ayuntamientos que decíamos que estamos cumpliendo y estamos, pues muchos de ellos, sacando los ejercicios presupuestarios con superávit. Y lo que necesitamos es que se nos permita tener más flexibilidad a la hora de establecer ese techo de gasto. Voy a poner un ejemplo. Techo de gasto del año 2016, por ejemplo, que es el que estamos terminando. Ese techo de gasto se especificó o se indicó en cada uno de los ayuntamientos en base a la ejecución presupuestaria del 2015. Bien, si nosotros en nuestra ejecución presupuestaria del 2016 un ayuntamiento se pasa de ese techo de gasto, tarjeta roja del ministerio. Sin embargo, si no nos pasamos de ese techo de gasto, lo que hace es que para el año siguiente, ese ayuntamiento tenga el techo de gasto más bajo todavía. Por lo tanto, estamos penalizando y estamos castigando a los ayuntamientos que cumplimos con el superávit y que intentamos optimizar los recursos del ciudadano, optimizar los gastos que tenemos en el ayuntamiento y que podamos atender las necesidades de nuestros vecinos. Y podemos hacer otro ejemplo, que es que ayuntamientos que teniendo dinero en caja, teniendo superávit presupuestario, teniendo dinero en el banco, no puedan atender las necesidades de los vecinos de poner una farola, de poner cualquier inversión porque no hay crédito presupuestario y porque no se nos permite pasarnos de este techo. Por lo tanto, yo creo que es una reivindicación que teníamos los ayuntamientos y que exigimos que se nos abra ese abanico y esa flexibilidad a la hora del gasto. Tenemos un superávit del año pasado de 1.300.000 euros, por ejemplo, y ese superávit efectivamente lo hemos podido invertir en inversiones financieramente sostenibles, que se llama. ¿Por qué? Pues porque es la medida que nos permite el ministerio. Podríamos tener más inversiones porque teníamos sobre unos tres millones y pico de remanente de tesorería, pero la ley dice que hay que coger la menor y por eso lo que se hicieron fue la inversión de 1.300.000. A esas inversiones que son sostenibles no nos permite a cualquier otro tipo de inversiones o no nos permite, como es un poco la flexibilidad que también la moción que el Partido Socialista va a introducir en los ayuntamientos, que es que ese superávit se utilice en servicios sociales y en políticas de empleo. En el 2014, solo seis de los 78 municipios cerraron con déficit. Por lo tanto, esto nos está marcando una medida de lo que estamos diciendo. Y estamos hablando de 118 millones de euros, la suma del superávit de los ayuntamientos en Asturias. En el 2014, en el cierre del ejercicio del 2014. Por lo tanto, lo que se está viendo es con esta medida o con esta cuestión que los ayuntamientos están cumpliendo, están ingresando más que gastando, están siendo ahorradores, pero sin embargo, ahora lo que tenemos es que también ir generando también actividad económica. Y esta medida lo que nos permite también es generar actividad económica a la hora de que podemos hacer inversiones, podemos establecer políticas, apostar por más políticas en el ámbito social y en el ámbito del empleo.